Y vamos con todo el humito del mercado en México, porque siguen cayendo fichajes oficiales, incluso con equipos que hoy jugaron liguilla. Pachuca, a pesar de que hasta hoy en la mañana todavía tenía chances de luchar por el título, ya tiene su primer refuerzo, se trata de Matías Catalán que llega del Atlético de San Luis. En los xolos de Tijuana, después de tanto drama, Pablo Guede finalmente se va a quedar y ya le dijo a la directiva que quiere jugadores con los que él ya haya trabajado. Una de las opciones que además parece que está ya amarrado con los fronterizos es la de Gonzalo Jara. En América los rumores dentro de la institución están fuertes sobre la salida de Miguel Herrera y no, no tiene nada que ver con la eliminación ante Chivas. Lo que pasa es que parece que la selección de Colombia pues iba en serio por el entrenador mexicano o eso es lo que suena en los pasillos de Radio América. También suena que Paul Aguilar ya tiene una oferta sobre la mesa del Austin FC de la MLS que viene además con varios ceros en el sueldo, así que pues anda pensando que una de esas mejor se retira en la Liga de Estados Unidos. Toluca está interesado en el fichaje del zaguero paraguayo Danilo Ortiz para sustituir a Jonathan Maidana. El costarricense Christopher Núñez del club Sporting Cartaginés es el primer nombre que suena para los refuerzos de nuestra franja, que somos todos del Puebla desde esta liguilla muchachos. Este joven además de ser seleccionado nacional dicen allá que tiene mucho futuro. Mazatlán también está interesado en otro tico, Esteban Alvarado, portero del Herediano. Como la ven siguen creciendo los rumores, ya hay unos cuantos fichajes oficiales, hay equipos ya en pretemporada, van a llegar más extranjeros, algunos que no dieron el ancho se van a ir, pero la gran pregunta es, ¿y las oportunidades a los chavos qué pasó? ¡Gracias!